Haciendo aquí un chequeo de sonido, tenemos al coro, vean el director Aquí tengo a Benji, te voy a subir a YouTube Digan hola a todos, van para YouTube Hola hola, we are in Miami, Oksonark California Gloria a Dios Nicolaki provando 1, 2, 3, 1, 2, stand the guitarist, Reparney Y Juan Manuel en el sonido con Charlie Y los hermanos que vinieron con nosotros Estamos haciendo testing, en su cumpleaños Sí, probando 1, 2, 3 Y allá tenemos a Johnny Gloria a Dios Estamos listos Probando 1, 2, 1, 2 En una media hora empezamos Así que Saludos Gloria a Dios, salen bien Para YouTube Es un blog para YouTube Ahí en Miami Gloria a Dios No cuesta un poco Gloria a Dios, salen bien Bueno, adiós Gloria a Dios Bye